Yo, yo necesito dialogar, estoy cansado de vivir un culebrón. Hemos sido amigos siempre, ven, actando aún por decidir, si dan más garrafón en Parna o en Madrid, si es más feo, curro, COVID. Amigos para siempre, les devuelvo a cada que es, no nos pisemos ni para hacer un castel. En catalán, en castellano, aranés, seremos amics per sempre. Amics per sempre, yo también sé catalán, y como Aznar por ti lo habló en la intimidad. No hagamos una dui con nuestra amistad, amigos para siempre. No, que España no es solo el PP, ni Cataluña se reduce al 3%. Oye, pa' yo no, te miento. Tú tienes tus cosas, ¿y quién no? Comer torrenos y yo soy más de calzot, compartimos al más siempre. Amigos para siempre, les devuelvo a cada que es, no nos pisemos ni para hacer un castel. En catalán, en castellano, aranés, seremos amics per sempre. Amics per sempre, compartiendo un pan payés. Es jamón libérico y aceite de Jaén, esas banderas las usamos de mantel. Amigos para siempre. Sí, España es plurinacional, diversa y hasta un poco disfuncional. Pero al menor no es Francia. Tú, con tu bandera, tu solar, que en el balcón se te ha empezado a estropear. Y está jodiendo al geranio. Amigos para siempre, les devuelvo a cada que es, no nos pisemos ni para hacer un castel. En catalán, en castellano, aranés, seremos amics per sempre. Amics per sempre, amor, cono, en sabadell. Queremos como la Barbie, quieran creer. Menos mal rollo, menos himnos, más pere. Amigos para siempre. La moreneta, mira, que se ponga una peineta. Amigos para siempre. Eso, grande y primo, vamos a querernos. Amigos para siempre. Deja de discutir por Dios. Amigos para siempre. Mira, 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 que me voy, vaya contigo. Amigos para siempre. Vente pa' acá, baila, agarra conmigo. No, 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 no ¡Gracias!